¡Cásate! ¡Cásate! ¡Cásate y verás! Hay cinco secretos que son muy importantes para lograr la felicidad de la mujer. Uno de ellos es conseguir un hombre que comparta con una todas las responsabilidades del hogar. Es muy importante conseguir a un hombre alegre, que disfrute del baile, de los paseos y que sea muy, pero muy divertido. ¡Epa! ¡Dale, papi! ¡Uy! 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 ¡Chau! Es muy, pero muy importante conseguir un hombre tierno. Delicado, amoroso, que nos cuide mucho y por sobre todas las cosas, que no nos mienta. También es muy importante conseguir a un hombre que sea buen amante. Amigas, pero lo más importante de todo es que estos cuatro hombres nunca, nunca se conozcan entre sí. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!